Gente, recuerdan ustedes el video que subimos sobre la QQ9 de este jugador que quedó el mejor jugador de la championship Gohan? Ese video fue muy apoyado, mucha gente le encantó esa arma y bueno, yo estoy muy agradecido por eso Pero ahora, lo que estén hablando del juego sabrán que hace pocos días se implementó un nuevo cargador Este nuevo cargador lo que nos va a hacer es dar un poco más de daño Es como por la misma función del silenciador manolítico que nos da el silenciado y aparte el silenciado nos da más daño, más alcance de daño Y mi pregunta era, pues tenía una QQ9 bastante fuerte con 45 balas, pero que pasa si la de 45 balas se las bajo a 30 Pero la hago más fuerte todavía, puede estar roto o no puede estar roto, vamos a verlo a continuación Ya lo que está chicos, bienvenido a todos ustedes a un nuevo video más para este canal Yo soy Guara, ya dado la introducción de lo que va a este video pues nada, simplemente vamos allá gente La clase de la QQ9 siempre la tengo aquí en lo que es en el slot número 2 Y esta de aquí siempre ha sido de los accesorios que le puse con 2-1 Como dice ese video y es la que he usado siempre en mis partidas ranks, la verdad Teníamos este cargador de 45 balas ampliado, solamente nos da 15 balas además Nos quitó lo que es la velocidad de movimiento y la velocidad de recarga, pero ya está Solamente nos da un poco más de balitas para seguir reventando Pero ahora con este de 30 balas gente, Tuca, nos da alcance de daño y más daño Y vean que es brutalidad el daño que nos da, que el arma pasa de, en el cargador normal que pasa de 40 de daño va a pasar a 60 de daño Y a más alcance de 68, o sea que de lejos puede pegar más Lo único nerf es la cadencia baja un poquito menos, la movilidad un puntito menos Y el control si baja un par de puntitos a 30 Pero igual vamos a ver que tal estará rota esta arma o no Una vez equipado pues vamos para allá, que ya saben como siempre partidas ranked en iguala Porque ese es lo bonito La vamos a poner en dominio para que se sienta lo más suculento, lo más rico Así que vamos para allá y después aprobaremos en una partida buscar y destruir A ver, a ver, a ver Vamos a ver, quiero apoyar de una, eh Mi intención no es tanto objetivo, sino es tanto daño No lo veo, virgo No, la vida que quita esta huevada No, padre, increíble Mira Lo decido Lo isso Entra Um Vecido Veload O O O Escucha Mero O o Es O O O O O O O que velocidad a matar gente me he enamorado de un arma creo que he enamorado de un arma me ha quedado arriba campeon eh, me odio y una arriba que me disgusta un poco la verdad odio cuando me cambian loco odio mucho eso pa entre comillas de vuelta el micrófono me he equivocado y tengo a aniquilar en vez de escudos bájale de ahí papi bájale de ahí odio a muerte hermano verlos arriba loco subidos odio a muerte verlos arriba hermano te lo juro eh odio a muerte verlos arriba hermano te lo juro eh es que no me gusta loco bueno bueno hermano ay pa no hemos cogido a no hemos cogido a no hemos cogido a uuuh padre fk la partida eh eso es por el follow de algo hermano nooo que me jodes la vida padre f no porque te puedo decir man viendo los�adores perdióanchhost templo en contra de reacciones no importa no importa no importa reacciones de ataque ultra de contra de ataque r ради plasma reacciones de ataque Ah, buena, eh, buena escuda, eh Bien, bien puesto ahí Nada, padre, F por mí, hermano Está arriba, dime que no estás arriba, por favor Matas si quieres, pero que no estés arriba Gracias, pa Hola, madre ¿Qué se haya parado? Buena, buena, buena headglitch, eh, buena, buena Vamos, gente, que se puede hacer la triple cap Se puede hacer la triple cap, gente Esta es la play, la paliza ahí de la F1000%, eh No, no, Mike Dos kills, Mike Hay que posicionarse, gente Y ya estaría, eh Si nos posicionamos La partida la tenemos más que ganada, banda, va Vean la cantidad de vida Que quita esta arma, weón Vean eso, eh Vean la cantidad de vida que quita, hermano Va Uno viene todo agresivo por ahí No No, 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 no Fuera, que la cagas Fuera, que no tienes bala ya No No, que no tienes bala ya Vale, muerto Que verga, loco La mitad de la partida son Son, este Escudos Doble tranca ahí Segundo ahí Cuatro ahí Cinco ahí Seis ahí Metí un escudo, what the fuck Corre Metí un escudo en mi cara Que verga, loco ¿Quién me quedó por aquí? No, se nos cerró el juego, creo Se nos cerró el juego, gente Posiblemente entre la partida Y ya no esté Ya no esté Ya no esté en la partida, la verdad Vamos a ver Sí, me sacó el juego Ya, yo decía Normal, a mí Siempre la mala suerte va acompañada de waragente Sí, me imagino que la ganamos ahí Acaba de buscar lo que es en el marcador Y ya nos marcó como si nosotros Hubiéramos quedado MVP Con 25 No, perdón 26 kills 26 kills Quedamos con la QQ9 Con el creador de más daño Y ahora pues ya saben Una partida de buscar y destruir Donde aquí se podrá ver Creo que un poco mejor O no sé si un poco mejor En dominio No sé Recuerden que son distintos ámbitos En una partida de buscar y destruir Que en una partida de dominio Y que nos ha tocado Tunisia, gente Y que nos ha tocado Tunisia Ya saben como soy yo Full Rush Así es que me perdonarán Si es que pierdo Pero bueno Vamos a ver que tal Yo se lo dije Yo se lo acabo de decir No tiene paso silenciado Y se oye un verga Bueno, perdimos una 0 kills todos Pero tranca, tranca Se puede, se puede todavía No, chinguen su puta madre Chinguen su puta madre Gente Chinguen a su por favor Ya está Me retiro del juego Una segunda ronda perdida Pues Ay, hermanos Contacto con enemigo No, 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 no No, este sniper pasa atrás Todo el rato No puede ser que fue Lo único que mató uno otra vez No me quede sin balas Bueno, eh Primera Una trece Se puede, se puede Se puede ganar todavía Gente Se puede, se puede Todavía se puede ganar Un poquito más de apoyo De los compañeros Y ya se gana Gente Menos uno ahí Tranca Sobich Buah No le voy por el humo Vale Le quité asistencia Al menos El humo fue brutal Para que no vean Cómo pongo la bomba Tranca Va, tú cubres ahí, banda Yo puedo ir acá atrás ¿Dónde? Ah, vale Buena, buena, buena Tranca ahí Viene por aquí Viene 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 Tiran Tiran humo Y tiran Este Moloto Polito Ya sé Qué es lo que tiran Un moloto Nos ha ido la escopeta Chaito, brother Vamos a jugar a que no te mate Vamos a jugar a que no te mate Tranca Ok, vienen por la parte de atrás Así es que Buena, guarita Buena, buena Uff A la justa Creo que queda el sniper No, 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 queda Kronos Buena, buena, buena Chiqui, 3-4 A ver si se puede remontar gente Es complicada Pero no imposible Va Tratamos de hacer la misma jugada A ver si es que nos logra salir Va Por fin un trophy Por fin un trophy Hermano Voy a apoyar Me chupo un huevo entero Voy a apoyar Hermano Voy a apoyar Hay uno aquí, ¿no? ¿Qué se hizo que estaba aquí? Ahí 50 asistencia Chill, chill, chill 4-4, gente La definitiva, va Esta aquí tiene que ser La partida fucking definitiva De la vida Oh, uno se salió Ah, que uno se salió De los enemigos ¿Eh? Se puede, se puede Si son 4 contra 1 Se puede, se puede Solo es que Tenga que tener mucho cuidado Con ese sniper Nada más Ya que la está reventando Pero brutal, hermano Vale, creo que viene por aquí ¿Eh? ¿Alguno ahí? ¿Alguno ahí? No Eh Va Menos 3 Ojo 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 Buah, brutal Me hicimos un clutch De 4 personas Ahí, hermano ¿Eh? Ojito Ya dije No podía Porque recuerden El carro de 30 balas En la Cucu 1 Se gasta Pero envergazo, hermanos Brutalidad, pa ¿Eh? Brutalidad Nos llevamos el MVP Con 1570 puntitos 80 puntos de Ranked Increíblemente Bien merecidos Ah, claro, pues Pa 13 kills Ah, también Uno de nuestro equipo salió Vale, al final Tenemos 4 contra 4 ¿Qué onda? Bueno, no sé Pero bueno Ahí quedó la partita, eh Probando lo que es Esta Cucu 9 Con este carador Que le da un poco más de daño Como pueden ver Sí, está bastante bueno Bastante brutal Lo único que no me gusta Es las pocas balas que tiene Pero si las sabes aprovechar Está buenardo, pa Así que, gente Pues sin nada más ¿Qué decir? Espero que os haya gustado muchísimo Lo que es este video Recuerden dejar un pedacísimo De like Se agradecerá mucho de corazón Y nos vemos Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!